Señor, tú eres grande Dios, te amo Señor con todo mi corazón Ayúdame en el soporte de lucha en la crueldad Jesús, ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame Ay, que con luchas, ay, que con pruebas Ay, que con desprecios yo te seguiré Ay, que con luchas, ay, que con pruebas Ay, que con desprecios yo te seguiré Ayúdame, ayúdame, ayúdame Jesús Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ay, que con luchas, ay, que con pruebas Ay, que con desprecios yo te seguiré Ay, que con luchas, ay, que con pruebas Ay, que con desprecios yo te seguiré Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Jesús Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Gracias.